Yo creo que si existe una experiencia peor que la mía, lo pongo en duda. Realmente, fue mucha violencia. ¿Os reconoces a Brenda Agüero? Sí, por supuesto que lo reconozco. ¿Qué te hizo? Ella fue la que me hizo violencia obstétrica, ella me maltrató, me ocasionó moretones en mi cuerpo. De hecho, tengo fotos de esos moretones de seis días después de los que ella me los ocasionó, de cómo tenía mi cuerpo marcado por ella y sus compañeras. ¿Ella entró en contacto con tu hijo? Sí, así es. Ella estuvo en contacto con Benja. Cuando nació, entró a sala de parto. Cuando estuve en sala de recuperación, también entró ahí. También la vi en UTI. ¿Vos sospechaste en algún momento de ella? Y yo, me llamó la atención de que estuviera en todas las salas. En todas las salas por las que pase, eso me llamó la atención. Yo dije, bueno, tanta amabilidad, ella debe querer realmente que no la denuncie por el maltrato que me ocasionó. Benja, ¿cuánto tiempo vivió? Diez horas vivió Benja. ¿Vos lo tuviste y después? Lo tuve, yo lo amamanté a mi hijo y me dijeron que se lo llevaban para controlarlo porque lo veía molesto. Siempre recalqué que él estaba bien y me dijeron, no, pero nosotros lo vemos molesto, lo vamos a revisar. Dije yo, bueno, son ellos los que saben, es mi primer hijo. Ellos saben lo que hacen. Y en el caso de Brenda, ¿esa también tuvo violencia para con vos? Sí, por supuesto. Ella tuvo violencia para conmigo, psicológica y física. Ella me levantaba, me forzaba de los brazos a levantarme, me decía que no sea egoísta, que todo lo que le pasara a mi hijo iba a ser mi culpa. ¿Cómo la calificas a Brenda? Como un monstruo, y no me voy a cansar de decirlo, como un monstruo. Yo quiero que ella pague realmente por todo lo que me hizo, todo lo que le hizo a mi familia, porque realmente me destruyó la familia. ¿Esa es la responsable de todo lo que pasó en el neonatal o hay otros responsables? No, la violencia obstétrica fueron varios, pero de ella me acuerdo claramente porque estuvo en todas las salas, en todas las salas. Para mí esto no se cierra en ella sola. ¿Vos crees que ella inyectó algo en tu hijo? Y es lo que dicen los investigadores, yo no puedo ya eso, saberlo. ¿Vos en algún momento le reclamaste algo a ella? No, para nada, para nada. Es más, yo a ella le pedí que por favor me tratara bien, que yo sabía que no me podía tratar así, que me tuviera paciencia, que me pasara la contracción. Y no, para nada, cero piedad.